Nada más para pedirles a los compañeros de la mesa directiva que en el tema del orden de los temas que se vaya a tratar con el director, podamos meter su opinión con respecto a la ley de consulta. Bueno, ustedes saben que del 15 de noviembre al 15 de diciembre se llevó a cabo la consulta a los pueblos indígenas sobre el Tren Maya y el Trasísmico en el Istmo de Tehuantepec. De acuerdo a la OU, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó su total desacuerdo en torno a esa consulta que se llevó a cabo. Y lo que señala es, primero, que no cumplió con los estándares internacionales para el tema de la consulta. Que no se hizo la información previa, libre e informada, ni tampoco se dio el tiempo suficiente para el análisis de los contenidos para efecto de la consulta. Y, obviamente, el hecho de que haya habido tiempos cortos y, por otro lado, se dificultó mucho el traslado de los que iban a ser consultados. Y, aparte, lo que se comenta es que nada más fueron citados las autoridades municipales, los comisioneros ejidales y de bienes comunales. Entonces, esta consulta, para muchos, es una farsa en torno a esos dos grandes proyectos. A mí me parece que si hay un tema fundamental para esta comisión, es lo que se refiere a la consulta previa, libre e informada, como un acto de buena fe, para que el gobierno federal, el Estado mexicano, logre escuchar la opinión de los indígenas, y no solamente en cuanto a lo que va a hacer, sino a las consecuencias de los actos que haga el gobierno en torno a su ecosistema, a su cultura, a su identidad y, sobre todo, a cómo incorporarlos al desarrollo nacional, que es lo que se quiere. Yo creo que es importantísimo que ese día podamos retomar, conjuntamente con el señor director, este tema que creo que es trascendental para la vida de nuestros pueblos. Sí, muchas gracias, diputado Manuel.